María de todos los ángeles María de todos los ángeles Solterona no quiere quedar María de todos los ángeles Tus ángeles te ayudarán María de todos los ángeles El nombre quiere atrapar María de todos los ángeles Ya no importa si está bien chacal Mamá, ¿entonces qué? Si me vas a dar permiso de ir mañana al Museo de Antropología Hay una exposición de medicina herbolaria prehispánica Dije que no, porque no hay nadie que te acompañe Y yo mañana tengo mi demostración de mi nuevo producto Mamá, voy yo solo, si no me van a bajar puntos Ay, no, chino, te me vayas a perder Chiquito, mi niño Sería más seguro si te acompañara un adulto responsable Si quiere, doña Lucha Yo con muchísimo gusto podría ofrecerme a llevar al chino al museo Sobre todo para que no le bajen sus puntos Mamá, sí, que me acompañe María de todos los ángeles Dije que no Además, ¿quién me garantiza que el chino va a estar en buenas manos? Soy una chica muy responsable Ya vea, mamá Está bien Voy a confiar por primera vez en ti, María de todos los ángeles Espero que no me quedes mal Porque estoy poniendo en tus manos la integridad del chino Porque una como quiera Pero ellos son criaturas ¡Chino! Los ángeles de la guarda Hagan que Alberto no se dé cuenta de mis finas atenciones para con su familia Y por eso nos puede acompañar al chino y a mí al museo de antropología Pues muchísimo mejor ¡Ya está! La receta original del licuado de papá Antonio Ay, pero eso ni se antoja Tiene hidrógeno, litio, sodio, potasio, magnesio Ya me voy Qué bueno que no voy a estar en la presentación del licuado de la tabla periódica de los elementos Hazte chistosito, ¿eh? Y que ahí vas con las etiquetas que te encargué que me imprimieras ¡Ándale! Ya está A ver Mira nada más Si la imagen de un producto dice mucho Papá Antonio Carval Nutrition Un producto con calidad de exportación Ay, ¿quién cree que va a querer exportar eso? Qué bueno que el señor Slim no les pidió consejos financieros a ustedes Pero ya me verán Así, contando mis billetes Como barbacollera Tú tranquila Que parezca que este encuentro es casual ¿Me puedes? Ah, ¿qué pasó? Pásale Ahí te estabas arreglando No, ¿cuál? ¿Cómo crees? ¿Qué te cuento? Me vieron la cara ¿Me compré este pescadito? Porque ya ves que el delfino tiene uno que le pones un espejo Y órale, se esponja ante su propia imagen ¿Y este? Le pongo el espejo, ni se enoja ni nada Ay, Albertano, pobrecito pescadito Toma, aquí te traje tu ropa que te planché Ah, pues muchas gracias De nada Bueno, pues este Ya me voy porque O sea que como me comprometí a llevar a tu hermano al chino al Museo de Antropología A mí el otro día no me llevó a la casa del Trotsky A la de a fuerzas Y ahí me tienes caminando de arriba para abajo Total que el mentado Trotsky nunca salió Bueno, te dejo Ya se nos vaya a ser tarde Ay, ojalá que no nos pase nada al chino y a mí a la oscura noche Ya ves que la calle no es segura para un niño y una señorita No, pues ¿para qué me andas diciendo? Ahora me voy a sentir con la obligación de acompañarlo No, Albertano, para nada Yo voy sola No, 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 espérame tantito Y ahorita los acompaño A ti, al chino y a la señorita ¿Y si te echas mucho el prado, verdad? ¿Y ahora para qué nos habrá citado doña Lucha? ¿Qué tal se perdió el dinero que le dimos la semana pasada? ¿Por qué siempre piensas en negativo? Ya llegaron las dos personas que encargó doña Lucha que trajéramos Lo más falta, don Carmelito, pero íralo, ahí viene Pues aquí estoy, muchachos ¿En qué puedo servirles? Buenas tardes Tengan todos ustedes Y sean bienvenidos Pasen al corporativo, por favor El licuado de Papá Antonio Herbal Nutrition Sirve que para la bicícula, el riñón, la vista Veanme a mí ¿Qué edad creen que tengo yo? No me contesten Sencillamente atrevanse a probarlo Pero ¿cuándo nos vas a regresar el dinero de la tanda? Es tiempo, ¿no? Bueno, bueno, eso es harina de otro costal Vámonos, atención Nuestra bella Ebecan Les va a mostrar en la siguiente gráfica ¿Cómo funciona este negocio, verdad? Yo estoy hasta acá arriba Puesto que soy la iniciadora Soy diamante Estos de acá abajo son obsidianas Son los primeros que le entraron Y estos de acá abajo Tazla de Río A ver, tú, Delfino ¿Qué te gustaría hacer? A mí me gustaría tener el equipo de sonido Que le encargué al Bertano Cuando fue a Estados Unidos Y que no me trajo Yo le hice un intervario Bueno, bueno, bueno Y a usted, Jovita Jovita A usted ¿Qué le gustaría hacer? Ay, pues a mi diamante ¿Qué tal? Aquí la única diamante Soy yo Lucha ¿Qué tal? Soy la doctora Strudo Doctora en Antropología E Historia Por una ¿Alguien quiere pipí? Es ahora momento Para así Respetar el grupo Porque es muy, muy importante Respeto Chale Ya me dio miedo Sí, no se vaya a enojar La señorita Si se ve que es bien estricta Silencio Allá atrás, por favor Sí, o sea que Nomás les estaba diciendo Que sí es bien importante Lo que usted dice Del respeto Porque yo pienso Que el respeto Bueno, ya basta Antiguos prehispánicos Ellos tomaban baños Medicinales De temazcal Hacían mascarillas de barro Sáblila Chaconostle No parece muy, muy importante Porque este Tiene propiedades Curativas Y nutritivas Carnal Mejor vámonos a la estrancha ¿Por qué estás interrumpiendo Mi exposición? No, yo no fui Es lo que le estoy diciendo Al gordito Pon atención Además, mamá está dibujando Puras vulgaridades En su libreta No, muy mal Este jovencito Por favor, retírate Pero yo Adiós Señor gordito Este es un falta de respeto Nunca hace falta de respeto Y me recuerden Que es muy, muy importante Respeto Doña Lucha Yo ya traje a mis dos invitados Y usted nos dijo al Delfino Y a mí que hoy Íbamos a recibir ganancias Pero no contábamos Con dos factores Muy importantes Que ese dinero Se tuvo que invertir En la materia prima Que aquí pueden ver Yo no quiero exportar Yo quiero mi dinero Doña Lucha A ver, ¿qué creemos? ¿Cuál es nuestro lema? Si quiero la abundancia Primero la confianza Todos Si quiero la abundancia Primero la confianza Con más alimento Si quiero la abundancia Primero la confianza Vamos todos Vaba de nopal O babilla Como es llamada En algunas culturas Tiene un efecto Antioxidante ¿Cómo ves la cara? Vámonos acá en frente Nos lo vamos a pasar más chido En el bosque de Sionó No, Albertana ¿Cómo vamos a dejar A tu hermano aquí? Bueno, vamos Y le recogemos al rato Carman Mira Carman ¿En dos horas? ¿Te recojo a esa obra de reforma? Ahí donde está el hueco Acama ¿Sí o no? Claro, que idiota ¡Segui! Bueno, ya basta Interrumpes mi exposición No, este Dispénsela Lo que pasa es que Ahora sí que nos vamos A tener que pasar a retirar Porque De alguna manera Inexplicable Nos acabamos de enterar que Su tía de ella Se puso bien mala De sus varices Y pues hay una fuga De gas en su casa Se va a intoxicar Porque no se puede parar A apagar el gas ¿Verdad? Yo no Sí, estaba muy bonita Su exposición Lo que sabe cada quien ¡Fuera de aquí! Esto solamente sucede ¿Aquí por qué? ¿Por qué estás Fuera de aquí? No, estaba bien Continuemos ¿Dónde se paró al águila? En un lugar ¿Cuántas tunas Se comió? ¡Ninguna! ¡Tocas espinón! ¡A ver! ¡Un momento! ¡Un momento! Me va a tener que disculpar Doña Lucha Pero haciendo cuentas Lo que le dieron los muchachos No pudo haberse ido En esa pila de nopales Pues claro que no Pero estarán de acuerdo Que una líder diamante No puede ir vestida De mandil y chancla De descanso ¿Verdad? Así que tuve que invertir También en la imagen Corporativa Y me compré Este traje En Galerías Bellavista Miren qué bonito corte Chemi Ángel de la Independencia Haz que este día Se convierta En algo maravilloso Recuerda Provocativa E ingenua a la vez ¿Qué hora? ¿Por qué pusiste esa cara? ¿Qué es tan rancio? No, ¿cómo lo crees? No te lo comas Oiga joven No, no, no Yo estoy bueno Lo que pasa es que hubieras visto La cara que pusiste Es que, o sea que se Me metió una piedrita Al zapato A ver, permíteme Te ayudo Sácatela Ya mento, gracias A mí no me la vuelve a hacer Con permiso ¿A dónde creen que van? ¿Qué les hace creer Que este negocio Es chueco? ¿Qué dijeron? No En esto Es muy fácil entrar Pero muy difícil salir No nos va a dejar salir Me voy y perventilar No, no, no Váyanse Pero en mi la pata Sí, te voy Eres Por tu forma de ser conmigo Lo que más quiero Eres Mi timón Mi vela Mi barca Mi mar Mi remo Eres Agua fresca Donde se calma Al hacer que siento Eres El abrazo Donde se acuna Mi sentimiento Eres Lo que tanto quise tener Y que en ti yo encuentro Eso y más Que otras cosas Que compartimos Como un secreto Para andar Entregándonos Sin temores Lo que tenemos Eso y más Ese amor Que llegaste a mí Como un viento nuevo Eso y más Que callamos Para vivir Cuando llegue el tiempo Eres El anhelo A donde encamino Mi pensamiento Eres Mi razón Mi mitad Mi fuerza Mi complemento Eres Eres La ternura Que día a día Me enciende el alma Eres La verdad Que me empapa Todo como agua clara Eso y más Eso y más Y otras cosas Que compartimos Como un secreto Para andar Entregándonos Ahora Ahora Explora dentro De su alma Albertano Para ti ¿Qué es el amor? Para mí Es el sentimiento Más hermoso Que existe Sí Sí, ¿verdad? Agárralo de la mano A ver Préstame tu mano Oh, ¿para qué? Puedo ver Que vas a tener Una vida Muy larga Llena de triunfos Y fracasos Y de mucha felicidad Claro Si captas los mensajes Del verdadero amor Que puede estar Muy cerca de ti ¿Tú eres bruja? A lo mejor sí Y te embruja ¿Qué? ¿Te daría miedo? Ah, pues miedo ¿De qué o qué? De Enamorarte ¿De quién? Tene Entiéndame, doña Lucha Si usted no puede Retenernos aquí a la fuerza Yo creo que lo más prudente Es que nos retiremos En Santa Paz Pero solo los Perla de Río Los obsidiaras Se quedan conmigo Para reestructurar el programa No, don Carmelito No se vayan Acuérdense que a usted También le deben El dinero de su tanda Estando juntos No nos puede hacer daño Bueno, bueno Ya, cállese Luego hacemos cuentas Regresenos el dinero Que le dimos Si no Se va a arrepentir No me digas Estoy temblando De los nervios Ay, yo voy a llamar A la patrulla Si hablando se entiende La gente Ay, Albertano Gracias por este mágico momento Antes, al contrario Yo nunca voy a olvidar Esta maravillosa tarde Donde el verde de tus ojos Opacó al mismísimo lago De Chapultepey Tú decolgando el viento O luego tu cabello chino ¿Chino? ¿El chino? ¿El chino? Chino ¿Chino? No te he jugado Un carna de desconocidos jamás ¡Chino! Mi carnalito Y no se lo llevaron ¡Carnalito! Ya, de llora ¿Qué voy a hacer? Albertano Espérate, espérate ¿Sabes qué? Mira, ahorita 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 no me toques Te juro que de estas salimos juntos Porque salimos juntos Ayúdame Me voy a saltar Las rejas de Chapultepec Ayúdame ¡Agárame bien, mato! ¡No patales! Ya casi lo logramos, Albertano ¡Ay, mato! Ya se me atoró la falda Espérate ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Se puede saber ¿Qué están haciendo? Mi falda Manda mi falda ¿Dónde queda? Muy bonito Ahora sí El chino va a estar A pura licuado Ya tira eso Adiós A mi sueño de exportación ¿Ahora de dónde voy a sacar Más inversionistas? Amá, ya llegué Y traje una amiga Mucho gusto Soy la doctora Strudel Doctora en Antropología De Historia Por un hombre Bueno, chino, tú ¿Qué manía de andarte Juntando con gente Más grande que tú? Tú estás chiquito Este chino Es muy, muy inteligente Pone mucha atención En mi exposición Y sobre todo Mucho respeto Sí, güera Si algo les he inculcado Yo a mis hijos Es el respeto Porque yo me he sobado El lomo Para que tuvieran Una buena educación Veo que tiene Mucho nopal Precisamente En mi exposición Habla de propiedades Que tiene nopal ¿De dónde dice Que es usted? De Alemania Siéntese, güera Creo que usted Y ya nos vamos A entender Sírvele un licuado A la güera Rosándale Ay, lucha No, mamá La susodicha María De todos los ángeles A la que se le encontró En posición de cubito horizontal Encima del ciudadano Albertano Santa Cruz De cuerpo presente Descubriéndose infraganti Con calzón pantaleta ¿No le podría poner Paños menores? Yo uso paños menores Eso Es calzón pantaleta ¿Sí me dan permiso De hablarle por teléfono A mi mamá? Tiene 40 segundos Con el 9 le da línea Y como se habrá dado cuenta Pues somos una familia Muy honrada Permítame tantita ¿Bueno? Ay, qué gusto me da Qué bueno que ya entraste A la policía ¿Cómo que te piden 3 mil pesos Para dejarte en libertad? Voy para allá, hijo O sea, disculpará, güera Pero tengo una urgencia Tengo que salir Chino, ve por mis sueltes ¿Tras, cabrón, güera? ¿Sí? Ya, mi jefecita No va a soportar La pérdida del chino Él era el que le hacía Todos sus mandados Yo voy a explicar Qué fue lo que pasó A mi hijo Es inocente Espérese, señora Usted ni estaba allí Pero todas las madres Tenemos un sexto sentido Perdóneme, jefa Doña Lucha Que se lo voy a devolver Tal y como estaba Solamente déjeme Que salga de aquí Doña Lucha, por favor Pues por mi cuenta Corre que no salgas De aquí en un buen rato Yo tengo un compadre En la delegación Estacalco Y le voy a pedir Que mueva sus influencias ¡Cernal! ¡Cernovalito! Perdóneme Perdóneme ¿Dónde estás metido? Pidí un lamento A la doctora Strudel ¿Cómo? ¿Avantonaste a uno De mis hijos Por irte a revolcar En el fango De la lujuria Con mi primogénito? ¿Cómo pude confiar en ti? Está claro, señores Mis hijos son inocentes Hoy es culpable ¡Cínica! ¡Cínica! ¡Shh! Es ella Exijo Que hagan responsable A Doña Lucha Momentito Yo soy inocente, Tilita Yo creo que es una confusión No Ella es la que me vendió El licuado de nopal Con lo que se me paralizó El intestino Estuve toda una semana En el hospital Les juro que sí funciona No sé qué pudo haber pasado Creo que yo puedo explicar Qué fue lo que ocurrió Doña Tilita seguramente No entendió bien las indicaciones Y se bebió el concentrado De nopal Que era untado Porque Cualquiera que conozca Un poquito De nuestra cultura Sabe que desde tiempos ancestrales La baba de nopal O babilla Como es llamada En algunas culturas Es utilizada Como antioxidante Que revierte El envejecimiento Ella tiene la razón Lo sé Porque soy doctora En antropología E historia Por una Rosa Chino ¿Por qué no acompañan A doña Tilita En su casa Para que guarde reposo Y El concentrado de nopal Haga su efecto Rejuvenecedor Como es de vida Y acompáñenos Tilita Ándele María de todos los ángeles Tiene razón Téngale confianza Jefa No No, no, no Ella se lo buscó Abusó de mi confianza Yo no voy a explicar Cómo ocurrió todo Y solamente fue Un descuido juvenil Pero Sálvela Licenciado Por esta vez Creo que voy a retirar Los cargos Por esta vez Te la voy a pasar Gracias doña Lucha Bueno ya, ya, ya Vámonos Que aquí espantan ¿Dónde dejaste tu carro Güera? Es increíble Yo encuentro lugar Para estacionar Y yo voy a estacionar Gracias por salvar a mi jefa Yo tuve la culpa Por son sacarte a las lanchas No, Albertano El chino era mi responsabilidad Así que en cambio Jamás sentí con ninguna otra mujer Lo que esta tarde sentí contigo No sé tú Pero yo No dejo de pensar En este bonito domingo En Chapultepe Gracias, ángel De la independencia Albertano Adelántate a buscar A tus hermanos Seguramente se fueron Al carro de la güera Que está aquí a la vuelta Yo tengo una cosa Que hablar con María De todos los ángeles Sí, jefa ¿Sabes por qué Retiré los cargos? No tanto porque Me hayas salvado de esta Sino porque en el fondo Piensé que tu intención No era seducir a mi hijo ¿Sabes por qué lo sé? ¿Porque me tiene confianza? No, mamacita Porque ninguna mujer Con afán de seducir a un hombre Se pone ese calzón pantaleta De la triple A ¡Sí, Nica! Tente, vamos a Escuché loca Das milkshake Des fata Papá Antonio Herbal Nutrition Happy for out, Doña Lucha Fonden Mexicas Get out Aplausos Aplausos